Música Hola que tal amigos mi nombre es Juan y si ya lo deben saber soy el Lord Paninero Acá de vuelta con ustedes muchachos pues gracias gracias a todos por seguirnos por apoyarnos Tu sabes cualquier cosa ahí chequeas en la descripción si nos quieres apoyar si quieres hacer alguna donación ya sabes donde Gracias por suscribirse al Instagram y obviamente al Youtube muchachos gracias gracias por todo se los agradece acá el Lord Paninero Acá pues siempre trayendo nuevas colecciones y si clásicas porque no porque no tener una colección que valga la pena tener Y hoy día nos toca de hablar de cual hoy día hablaremos de un clásico de 1986 hoy día hablaremos de Panini Transformers Del G1 la generación 1 de todos los Transformers obviamente la gran gran serie la gran gran serie clásica clásica Nada mejor que la primera versión pues hablaremos de las partes de como es la historia de Optimus Prime y toda su gente Obviamente representa a los Decepticons siempre he tenido unas ganas de apoyar a Megatron y a toda su gente Sorry si no soy de su agrado pero muchachos así es el chiste Así es como de entretenerse un poco con estas series clásicas que muchos han visto Y pues aquí estamos muchachos sin más preámbulos ya sabes que vamos a hacer comencemos Hola que tal Panineros hoy día hablaremos de un clásico si hoy día hablaremos del Panini Transformers de 1986 Versión Americana un clásico álbum imposible de encontrar en las condiciones en buenas condiciones Una vez más este álbum es un clásico un señor clásico Habla de una de las series más vistas una de las series animadas más vistas en la historia Y comencemos con el análisis pues el análisis del álbum por fuera un buen buen diseño Sé que muchos países trataron de imitar esta versión y pues Panini pues la rompió ¿no? Comencemos a ver el review total de este álbum espero que les guste muchachos y comencemos Pues en la parte pues si ven esta es una versión americana pues todo es en inglés Una vez más la recomendación que siempre va a tener es que estos clásicos tienes que tenerlo en inglés Vale la pena tenerlo y bueno vale invertirlo ¿no? Bueno habla de más o menos de la historia de los Transformers, Autobots y Decepticons De la batalla intergaláctica que tuvieron Más o menos ahí como que lo ponen ahí de la batalla que tuvieron Obviamente este De entre tantas batallas pérdidas, destrucciones, Cybertron y todo Es un pequeño preámbulo acá te dice la historia en la parte izquierda De lo que pasó, de lo que piensa de los robots y lo que tienen influencia ahora ¿no? Volteando a la mano izquierda pues es la historia de como comenzó todo en Cybertron De la pelea de los Transformers y los Decepticons A la huida de los Transformers a un mejor planeta Cuando se extrean ahí en el volcán hace como 400 millones de años ¿no? Este, se activa el volcán y después vuelven la gran mayoría a la vida Obviamente los Decepticons vuelven primero que los Transformers Y obviamente encontrar una manera de convertirse como eran máquinas Y convertirse en aviones o en tanques o en pistolas, rayos No sé, ustedes lo me dirán Pero ahí los Decepticons comenzaron primero Y pues fueron a buscar las famosas energías ¿no? Los cubos de Narcon Que son muy muy famosos ¿no? Entre ellos que tenemos Tenemos a Optimus Prime, Star Queen A muchos, a muchos ¿no? Esta es la famosa historia de que Acá tenemos que fueron a la A una de las represas A una este En el mar Pues en donde pueden conseguir petróleo Pues obviamente conseguían pues los cubos de Narcon ¿no? Y acá tenemos, aquí tenemos Spike Y aquí tenemos Spark Black La primera aparición del ser humano Acá tenemos a Ratchet Entre tantos pues acá está Megatron con toda la gente Star Queen Sunwave Y entre tantos los tres, los clásicos dos aviones El negro y el celeste Firecracker si no me equivoco Todavía este Un like que me diga ¿Cómo se llama el de acá? Que no me acuerdo Pero entre tantos ¿no? La famosa batalla ¿Ahí quién está? Rambo haciendo el terremoto Esos son los pues los discos de Sunwave Los famosos discos de Sunwave De los, las cosas que tenía adentro Que siempre sacaban ¿no? Entre tantas batallas Los Transformers dándole una, una batalla A los Decepticons En esta parte pues tenemos a Optimus Prime No me gusta tanto el diseño Me parece hecho a mano No veo que es un diseño original De lo que es este Lo que hacía pues los, los diseños ahí De Hash Pro Que no, no me parece que cualquiera dibujó esto Así que no me ve tan bien Pero en la mano derecha Pues tenemos a El inicio de los Dinobots Más o menos cuentan la historia Que los Transformers querían hacer unos Unos Autobots más fuertes Y fueron a la historia Y quisieron hacer eso Está la aparición de Greenlog De Slug Del otro también Que no me acuerdo el nombre De este momento Pero Pues como Dinosaurios Obviamente no tienen control absoluto De lo que hacen Pues hacen barbaridad y media Pues La presentación de todos Este Al público Y de todas las destrucciones ¿no? Y como siempre pues Los Decepticons siempre buscando energía Para volver a Cybertron Y finalmente dejar la Tierra ¿no? Porque siempre dice ¿Qué hago en la Tierra? Mejor vuelvo a Cybertron Y todo Arreglado ¿no? Ahí están Entretando pues La fuerza de ataque Que tenían los Dinobots Era muy fuerte Suficiente como hacerle pelea Pues a los Decepticons Más derecha Tenemos a Megatron El Bravo de Bravos Si tengo Pues soy hincha de este loco Si es Es el Bravo No hay que decir que no Pero bueno pues En este está Yo digo que está mal dibujado Panini no No le hizo bien Entre Optimus Y Megatron Están mal dibujados Pues ahí está ¿no? Se queda para la próxima Cuando hay otra saga Obviamente Ahí se verá ¿no? Entretanto pues Este El muchacho El científico Que estaba en silla de ruedas Siempre Están viendo Analizando pues La guerra de los Dinobots Entre ellos Quisieron hacer una pelea Para debilitar Los Autobots Pero bueno No lograron Salirse con la suya Y pues aquí Más parte de la batalla Una clásica Este Los Dinobots Haciendo Haciendo puro terror Y pura destrucción Pero siempre al final Volviendo con Optimus Prime Ahí cuando es cuando Se revelaron los Dinobots ¿no? Este no es parte Del G1 De los Transformers De generación 1 La mejor de las generaciones No hay nada mejor Que esa versión Que hizo histórico Este famoso Dibujo animado ¿No? Slug Que es el de acá Que es Snarl Que es el otro Entre tantos ¿No? Porque una vez más Esto es basado En lo que era Pues este Los Dinobots Seguro Panini quiso probar Como era todo Y entre tantos ¿No? Tenemos Fire on the Sky Y tenemos ¿Qué es? Jetfire Si no me equivoco Corríjame Si Si es Jetfire Es Jetfire En la aparición De Jetfire En el hielo Pues encontraron Pues a un Transformer A un científico Frizado En el hielo Lo descongelaron Los Dissecticos Y le hicieron Pues los Autobots Son tus enemigos Así que tienes que destruirlo Hasta que mi estimado Jetfire Se dio cuenta Que los Dissecticos No hacían para nada Lo dejaron botado Y si no Los Transformers A batallar Como siempre Con el famoso Optimus Prime Bumblebee Ese Bumblebee Presente Presente Ahí Sigamos pasando Por acá Tenemos agua Trust Es uno de los aviones El avión rojo Que siempre está ahí Esos son los amigos De Star Queen Que tenemos a mano derecha Los Constructicons Si no me equivoco La gran aparición De eso Creo que Marcó una diferencia Entre esto De la guerra De los robots Que Había un grupo De robots Determinados Creo que esta parte Hizo Una gran diferencia En esto De los Transformers Y de que mucha gente Se Se Volvieron más fan De esto ¿No? Porque al final Si no me equivoco Pues Megatron Bueno ahorita sale Sale El que Vamos a estar buscando Es cuando estos Cuando estos Se unen Y se convierten Pues En un robot Más grande Ahí están Todos los amigos Todo el clan De Star Queen Shunwave Y todo Entre tantas peleas Que tenían Con Optimus Prime Pues los Dynos Le hacían pelea A los Constructicons Creo que fue Los dos grupos Que comenzaron Ahí con todo Si no me equivoco A esta Devastator A la mano izquierda Una clásica Cuando se pelea Con los Dynamots Entre las peleas Pues trataron De bajárselo A Devastator Obviamente que pudieron Pero bueno Poniéndole ahí La garra ¿No? Acá también habla De un Transformer Inferno Que era el de La Pues la El camión De los bomberos Siempre atacando Ahí Siempre protegiendo Protegiendo No atacando Protegiendo Ahí Del lado De los Autobots Bueno En este lado Pues está hablando De una Como una historia Maya Más o menos De un Cristal de poder Dice Crystal of Power Son para tener Un arma mucho más fuerte Para acabar Con los Transformers La clásica Pues lo que siempre Hacía Megatron Dormir Soñar Despertarse Y querer aniquilar A los Autobots Entre tantos Pues entre tantas Batallas Pues este Con ese armamento Querían pues Con esta arma Querían pues Darle a Optimus Y matarlo De 1 a 2 Por 3 ¿No? Acá tenemos La apariencia De Jetfire También Otros Transformers No todos Me los he de memoria Una vez más Esto lo veía de niño De niño Lo sabía De niño Pues esto Todavía es un Azo En 86 Tanto tiempo Slug El que podía volar El dinosaurio Y lo podía volar Y bueno Llegamos casi A la parte final Por no decir Una página más Se sacaba Pues esta es la versión Americana Obviamente Que al salir En inglés Sale en la versión De UK De Canadá Y Australia Esta era la antigua Presentación De Panini Que pues te decía Dónde conseguirlo Si necesitabas más Mandabas 10 centavos Mandabas un cheque A Mandabas un cheque A la compañía Y Pues a un P.O. Box Y todo eso De la historia Como antes Tú conseguías Los stickers Porque Era Era una odisea En esos tiempos ¿No? Esa era una odisea Y pues llegando Al final Obviamente Este es un señor Clásico Movemos a él En la parte americana Valían 35 centavos El álbum En esos tiempos Bueno En Australia Canadá Y en el Reino Unido Bueno muchachos Espero que les haya gustado Espero que hayan seguido Nos hayan puesto like Difundido el video Una vez más Siempre Me gusta Este Exponer más colecciones Para que ustedes digan Pero como Pues Panini Todo es fútbol Tiene grandes Grandes colecciones Y aquí estamos Para siempre Apoyar Ese aspecto Ahora Hablaremos De una parte Que a muchos Les gusta Cuanto te cuesta Cuanto te cuesta Cuanto te vale Este álbum De Transformers De 1986 Un clásico Donde quiera Que lo busques A pegar Es muy difícil Que lo encuentres A menos que hables Con un coleccionista De peso Pues A pegar Puede llegar fácil De De 700 A 800 dólares En altos En buenas condiciones Ok Eso quiere decir Que no hay No hay Pues La esquina No está doblada No está Mucho uso Pero esta versión No está tan No está nada mal Se las recomiendo Estás hablando De un clásico Algo que va a valer Mucho más Al pasar Los años Es un clásico Es uno muy difícil De encontrar Este Puedes Gastar tiempo Buscando En esas En Amazon Así nomás No vas a encontrar Una vez más Es mejor tenerlo En inglés Vale la pena Tenerlo Una vez más Cuando más añejo Más tiempo Tenga ese álbum Va a haber Muchísimo más Un señor clásico Y bueno Pues muchachos Ya saben No se olviden Compartir el video Y darle un like Y La clásica Porque siempre digo Nos vemos La próxima Muchachos Mis panineros No se olviden Suscribirse Al canal Y nos vemos La próxima